Estoy grabando Es un artengo, dice Y da gracias que la siguiente bola es una de Nivea, esa de playa Voy a animar un poquillo a plata Voy a animar hoy, a plata, muy bien, animo a todo Está haciendo la paella al solo ahí, tío, con los fogones Está a perder la final Bueno, ahora después disfrutaremos la paella como se merece ¿Os cantamos algo mientras? ¿Hai visto? Has cogido antes un saque de... Víctor, enhorabuena por el saque que has cogido antes, que es un mérito El saque de Fran No, es el saque de Fran Y un tripodito vendría de puta madre para esto los problemómenos funciona funciona ah es que no les pesará será una raqueta pero el gallinero y 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no como la rota el torneo ya se ha hecho daño se ha hecho daño tío hay un brazaco contra la pared pero el luchador a tope se ha jugado todo se juega la salud otra rota había sonado como rota el club frontal en Marbella no se hace responsable de los comentarios vertidos eso le borráis el audio después 11-1 no veas 11-1 tío hasta el final se merece otro resultado no veas esto se traduce como los 800 pavos vamos a ir para nosotros no veas no te voy a ayudar ahí no veas 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 Estas son fe Me coloca muy bien ahí, me coloca muy bien, si señor ¿Cuánto es, Prezi? 3,11 van ¿Se quiere? Espérate ahora, que pillo me hecha La de la, la de la, la de la, la de la Lechuga, la pilla, la pilla Ahí va otra, cuidado ¿Quién está? ¿Otra rota? ¿Otra rota? ¡Otra rota! ¡Qué corta punto! Esta gente hay que descontarles las bolas del premio, eh! ¡Perfecto! ¡Esa huele bien! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! 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 ¡Vaya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! que hace la bola de la potencia en el aire a ver si y buena buena lechuga como está tío siempre está ahí eso es y su compañero el otro campeón de españa son los dos coño joan sirva este documento para ilustrar a quien no lo sepa gracias el club palenciano natación jugó la final del campeonato de españa lechuga realmente es nada pero es un máquina de jugador fronteriz el club de natación pero juega mejor que nada de hecho natación un club de natación un club valenciano natación de natación pues eso y grisga vas a gastar el bote de cremita ya en media hora una previsión del tiempo en rayo ultravioleta lo que es la máxima potencia posible y yo aquí expuesto ¿eh tío? que hago a la mano te miro el tiempo tío el tiempo está nublado Cristina a ratos a ratos a ratos tormenta a ratos nublado eso es cuestión de 15 minutos alternando alternando ¿no? jajaja jajaja alternando Miguel tenías que bebería noche ya me has estado contando ayer tú con la piña colada para llevar ni te cuenta su versión hay que escuchar más presión bueno es la tuya pronto esto que ha sido el 4-11 4-11 o 12-3 como van 5-11 ¿no? 5-11 vale estoy al día yo no 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 yo Miguel tienes que decirle que manden las mismas bolas que le dan a los de Valencia porque esto a ellos no les pasa ¿no? no 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 valiente historia ya 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 están chicas las bolas el presurizado hace da igual esta bola ya la vida no 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 han disputado de lo que el resultado ahora mismo aparenta, ¿no? El resultado aparenta es una ventaja bastante considerable para Joan y Luis y yo creo que el partido que estamos viendo ha estado siendo bastante más igualado. Incluso, ¿crees tú que podrían perder Joan y Luis? No sé, no me riesgo a decir nada, no me riesgo a decir nada, aquí cualquiera puede parar. De acuerdo, muchas gracias, Cristian, por tu intervención. Sí, es lo mejor, y con los comentarios míos. Sí, sí, hace un haidecillo, el tembleque que tiene la cámara es por eso, no es que tenga yo aquí alzheimer, o sea, perdón, Parkinson. Hoy no estoy fino. Oye, yo estaba arreglándolo con todo eso. Queremos recordarles que los comentarios que están ustedes escuchando es porque nos dan subvención. Se dan subvención por esta gente. Sí, cabrón. Gracias. No tengo aceite. Todavía. Que bien. Ha llegado, ha llegado. Muy bien. Killer, killer. No se han jugado ni una doble, el delantero morado. Todavía. No, pero no ha tirado dobles, ni siquiera en todo el día. ¿Dobles? Doble y chapa. No recuerdo haberlo visto, ha tirado dobles a este delantero morado. ¿Pero qué? No, ni siquiera. Hay que entrar ahí, a partir de aquí, se puso un hito al revés de un cinco por ciento, la bandera. Pero la parte de la mano, es. Si me hajo la salida de pista, que ya no me trajo la pauta. y 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 la manera en la que se pasa la raqueta de la izquierda a la derecha cuando termina el golpe es como es mortal metódico metódico lo tiene ya memorizado eso así si mantiene el grip fresco seco la mano le suda tanto pero que lo hace de una manera metódica y y que viene bien para todo eso pero también también fíjate cuando con la raqueta con la otra mano la coja del triángulo para no tocar el grip para no sudarlo y 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 se revienta contra la pared es inmortal y y y y gente que lo da todo esta vez montado pero lo da todo señor y 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 después se quiere ver en el vídeo ya está hombre está bien está bien aparte ahora que ahora hay que recuperar esa pasta y 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 se acabó y 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